¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y llegamos con la información de los espectáculos. Como siempre traemos mucho para contarlo a usted, señor, señora, y arrancamos con Vicente Fernández quien el día de ayer, bueno, fue el lunes, de dar actualización de su estado de salud. Ayer se cumplieron treinta días justamente de que el charro de Buenditán está internado ayer en nosocomio en Guadalajara, Jalisco, donde bueno, pues ya sabemos toda la situación, ¿No? Lo que pasó, los problemas de salud que tenía y que lo han mantenido, pues justamente encerrado en este nosocomio. En el comunicado que se dio el día de ayer dice prácticamente lo siguiente, a nombre de la familia Fernández y de sus médicos, agradecemos que sigan al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Hoy, seis de septiembre, el veinte veintiuno, cursando treinta días de estancia hospitalaria, en forma general se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, principalmente en relación a su condición neurológica y su movilidad. Actualmente continúa en el área de terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica, se encuentra estable, despierto y sin medicamentos que afecten su estado. Continúa con, bueno, algunos procedimientos a un dependiente de apoyo respiratorio en forma intermitente y que persiste con debilidad en músculos de respiración. Continúa en este comunicado, ha presentado leve inflamación en sus vías respiratorias por vinculación a ventilación asistida, su alimentación continúa a través de sonda de gastrotomía por incapacidad de deglución, la recuperación en movilidad derivado de su enfermedad. Y bueno, pues cierran este comunicado diciendo, esperemos evolución y respuesta a tratamiento, agradecemos a todos estar al pendiente de la salud de nuestro padre, don Vicente Fernández. Este es el comunicado que se da el día de ayer pasada a las tres de la tarde, comunicado que bueno, pues se ha estado dando en los últimos semanas, cada lunes, repetimos, antes era lunes y viernes, se daban estos informes, actualmente solamente lunes, y bueno, pues este es el estado de salud de don Vicente Fernández, que desgraciadamente, y la verdad, siendo sinceros, no es mucho el avance, aunque sí lo han dejado ver los doctores, que la verdad, la recuperación del cantante será lenta, y vaya que sí se ha mostrado, también obviamente, pues ya la edad de don Vicente Fernández, ya no es lo mismo, pero bueno, obviamente, siempre mandándole toda la buena vibra al cantante para que esté mucho mejor lo más pronto posible. Vamos a cambiar de información y vámonos justamente ahora con información internacional, porque el día de ayer, Dolores Oriordan, que fue la vocalista de The Cranberries, quien falleciera, pues en el pasado dos mil dieciocho, hubiera cumplido, hubiera cumplido cincuenta años, y por eso, desde ayer por la mañana, se estuvo anunciando a través de las redes sociales, tanto The Cranberries como de Dolores Oriordan, que habría algunos, pues, cosas especiales ya por la tarde, noche, bueno, ya por la noche, porque se hizo justamente un en vivo con los integrantes, justamente, de la agrupación, quienes estuvieron recordando a la cantante quien falleciera, como decimos, el pasado dos mil dieciocho, una noticia que sin duda, pues, pegó en todos los fanáticos a nivel internacional de esta famosa banda, de esta cantante que dio mucho y que dejó sin duda tremendos temas, siendo la vocalista de esta gran agrupación. Ayer, dentro de este en vivo que tuvieron los integrantes, bueno, estuvieron compartiendo algunas, pues, anécdotas que tuvieron a lo largo de la vida, algunas altibajos que obviamente existen en todo tipo agrupación o el éxito, siempre viene también, pues, con altibajos y justamente fue lo que dio Cranberries, recordaron momentos de risas, recordieron, recordaron momentos, pues, de sufrimiento, de llanto, también, con Dolores Ordiorra, a quien, bueno, ayer en esta transmisión, también muchos fanáticos a nivel mundial estuvieron recordando, estuvieron mandando mensajes, pues, la verdad es que llenos de sentimentalismo y, por supuesto, deseando un feliz cumpleaños a la cantante. Ayer también se lanzó un video especial, bueno, pues, con imágenes inéditas de sus momentos que tenían en giras, en grabaciones de videos, pues, en momentos que tuvieron como agrupación, ahí estamos viendo justamente a los tres integrantes de Cranberries, quienes ayer, pues, bueno, la pasaron bien por la noche recordando a quien fue su vocalista por largos años y, bueno, esta banda que en diferentes ocasiones se presentó aquí en la ciudad de Monterrey y para los que somos fanáticos, vaya que nos dejaron tremendos recuerdos con esas presentaciones y, bueno, hoy solamente queda su música. Ahí está. Ahí la información de Dolores Oriordan y de The Cranberries. Vámonos ahora también a información internacional. Este próximo jueves, este próximo jueves nueve de septiembre, llega el podcast de 007 de James Bond y es que, bueno, pues, ahora que se acerca justamente la última entrega de este personaje con Daniel Craig, bueno, pues, está echando la casa por la ventana con muchos proyectos y uno de ellos es el podcast oficial justamente que estamos viendo en la pantalla. Esto es parte del promocional que anuncian a través de las redes sociales justamente de James Bond, la última cinta No Time To Die, sin tiempo para morir, que llegará próximamente, pero mientras tanto, este jueves llega el podcast. ¿Qué incluye el podcast? Bueno, son cinco episodios, cinco episodios, si no me equivoco, o seis, bueno, ahorita se lo corrijo, pero la cosa es que son ese número de episodios, lo cual tendrán entrevistas, obviamente, con los protagonistas, también estará Billie Eilish, que es quien encanta el tema, a él estamos viendo, Billie Eilish, también estará teniendo entrevistas y, bueno, pues, mucha información que nos prometen justamente en este podcast para todos los fanáticos de 007 de Daniel Craig, que, bueno, como decimos, con esta ya se despide, habrá entrevistas, habrá cosas que tal vez no sabemos todavía, pero que estarán contando, así lo prometen, en estos promocionales. Así que si usted es fanático y quiere estar más al pendiente de todo lo que sucedió y todo lo que conllevó esta última entrega de Daniel Craig en No Time To Die, la última película de James Bond con este actor, bueno, pues, a partir de este jueves todo eso estará disponible a partir y dentro de este podcast. De la información de los espectáculos en este martes, que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!